Briquetera de Lorinoco celebra 18 años de producción continua con diferentes actividades para sus trabajadores y trabajadoras quienes día a día se esmeran para elaborar briquetas de alta calidad. Estamos ahorita en las instalaciones del comedor de la empresa y tenemos una serie de estanques que han desarrollado las diferentes gerencias de nuestra planta para exhibir tanto las herramientas como productos o servicios que prestamos dentro de nuestra planta. Entonces aquí vamos a ver una serie de piezas muy interesantes que tienen su historia. El compromiso social ha sido otra de las banderas de esta empresa que continuamente ofrece servicio comunitario en diferentes sectores de la zona. Bueno aquí está es solamente un ejemplo de una de ellas. Estas son seis cocinas que pertenecen a la unidad educativa Yocoima, está ubicada aquí en Puerto Ordaz, en Los Olivos, una institución pública la cual presta servicio de comedor, de alimentación a todos sus niños que están en esta unidad, de la cual se benefician 850 estudiantes de esta unidad educativa. Nosotros como briquetera de Lorinoco recibimos estas cocinas, las vimos deterioradas, la directiva nos hizo un llamado y las reparamos aquí y fueron modificadas en su totalidad. El plan Chamba Juvenil y las innovaciones tecnológicas son otros de los proyectos que se desarrollan en esta empresa, de la mano de los trabajadores y trabajadoras comprometidos con la patria. Andreina Martínez, Informativo Popular.